¿Listo, Leonel? Cuando tú digas. Vale. Ok, ¿se ve bien? Sí. Ok. Pues, por otra vez. Ahora voy a enfocar sobre dos interacciones entre el usano y Atmos. La primera es la interacción térmica, es decir, el impacto de la temperatura sobre la atmósfera y la retroacción que puede tener este impacto sobre el océano. Y la interacción entre las corrientes de superficie y la atmósfera y la retroacción también sobre el océano. Bueno, pues ese es un esquema bastante completo, un poco complicado, pero completo de las diferentes interacciones que tenemos entre los diferentes medios. Tenemos el océano aquí, por debajo, la atmósfera arriba, con las nubes aquí. Tenemos, pues, el oraje por aquí. Podéis ver que pueden pasar muchas cosas. Por ejemplo, aquí tenemos un frente en el océano que va a generar mesoescala y sume su escala. Y esto va a generar una circulación secundaria en la capa de mezcla atmosférica. También tendremos una circulación ageostrófica en la capa de mezcla del océano. Tenemos aquí el viento que va a generar una espiral de Kman en el océano. Pero también las corrientes, por ejemplo, un remolino que va a influir sobre la tensión del viento y sobre el viento mismo. Pues todo esto, el océano y la atmósfera, van a, como lo dije antes, van a interactuar y van a ajustarse el uno al otro. Y esto va a generar muchas interacciones que tenemos que parametrizar o resolver en un modelo oceánico y atmosférico. Aquí, como lo dije, voy a enfocarme sobre el thermal feedback. Primero, luego el current feedback y luego ya os daré un par de conclusiones y referencias. Pues, ¿qué es el thermal feedback? Es la influencia de la temperatura del mar sobre la atmósfera. Tiene un top-bottom effect. Es decir, que primero la temperatura va a influir sobre la capa de mezcla atmosférica, sobre el viento. Y luego va a influir sobre el estrés, sobre la tensión del viento, el estrés. Y esto va a retroactuar sobre el océano. Podemos separar en dos tipos de escala. El basinscale, en la grande escala. En este caso, la atmósfera va a influir sobre el océano con el viento, que va a entregar la mayoría de la energía al océano, y los hidroxis. Y, por ejemplo, cuando tenemos un wind speed más fuerte, tendremos una temperatura del mar más fría. Porque va, por ejemplo, el night pooling o con los flujos de calor, va a inducir una temperatura más baja, más fría. Así que lo podemos ver aquí sobre este mapa que hizo Pascuero en 2020. Pascuero en 2020, son las correlaciones entre el wind speed y la temperatura del mar, de un modelo global. Y lo que podemos ver realmente es que básicamente estamos al sur aquí. ¿Qué significa? Significa que la atmósfera conduce el océano, va a influir directamente sobre el océano. Más viento, más fuerte sopra el viento, más fría será la temperatura del mar. Pero si luego filtramos el viento y la temperatura, y que miramos estas mismas correlaciones entre el viento de mesoescala y la temperatura de mesoescala, también funcionaría como submesoescala, tenemos correlaciones positivas. ¿Qué significa? Significa que en este caso, en estas escalas, ya no es la atmósfera que va a guiar, que va a manejar el océano, pero es el océano que va a influir directamente sobre la atmósfera. Por ejemplo, cuando tenemos un frente en el océano, un frente de temperatura, tendremos un ajuste del viento. El viento va a acelerar o va a disminuir. Un frente positivo, con un viento positivo, perdona, con una anomalía positiva de temperatura, tendremos una anomalía positiva del viento. Es por eso que tenemos una correlación positiva entre la temperatura del mar y el viento. Hay un otro efecto bastante fuerte de la mesoescala, de la atmósfera de mesoescala, es el efecto sobre los hitroxis. Como hemos visto antes, para estimar los flujos turbulentes de calor, utilizamos una formulación Birch, y en esta formulación Birch, entra en cuenta la temperatura del mar y la humedad. Y también temperatura del aire y humedad a dos metros. Y lo que se ha demostrado en la literatura, tanto con observaciones que con modelos, es que hay una correlación muy fuerte entre la temperatura a mesoescala y los flujos turbulentes, es decir, el flujo latente más el flujo sensible. Lo podemos ver claramente aquí, esto es un compósito de un remolino ciclónico. Tenemos lo mismo para un remolino. Y podemos ver aquí en contornos las anomalías de temperatura. Así que tenemos, por ejemplo, una anomalía hasta un grado coma cinco. Y esto va a generar, se me olvidó poner la escala aquí, pero básicamente esto va a generar una anomalía de flujo de calor turbulente de unos cincuenta watts por metros cuadrados, más o menos. Y se puede hacer este tipo de gráfico. Estos son los turbulent heat flux, los flujos turbulentes y la temperatura del mar. Y se ve claramente que hay una relación lineal entre la temperatura de superficie del mar y los flujos turbulentes a mesoescala. Más, cuando tenemos una anomalía positiva, podemos predecer, podemos estimar la anomalía de flujos turbulentes. Este tipo de correlación y de coeficiente también se puede estimar con los vientos. Esto lo hizo Chilton en varios artículos, en 2001, 2007 y mucho más. Y otros investigadores lo hicieron también para otras regiones. Esto es para la California. Y enseño que básicamente separó en dos componentes, la temperatura y el viento, el curl, el rotacional del viento, y el crosswind es este, este aquí, y la divergencia del viento aquí. Y se puede ver claramente también que tenemos una relación lineal entre la temperatura del mar y la rotación del viento, y también con la divergencia del viento. Es decir, que cuando vimos, por ejemplo, en un mapa, un remolino que tendrá una asignatura en la temperatura del mar, podremos ver también en el curl, en el rotacional y en la divergencia, y también en la intensidad del viento, podremos ver la asignatura del remolino gracias a estas interacciones entre el océano y la atmósfera. Esto se explica con dos mecanismos distintos. Primero, por la respuesta del viento. El primero se llama el downward momentum mixing. Básicamente, bueno, lo voy a explicar luego. Y el segundo se llama el pressure adjustment. Primero, el downward momentum mixing. Básicamente, tenemos un esquema aquí que está adaptado de CO 2014. Cuando tenemos una, esto es el océano, tenemos una temperatura fría aquí, y aquí tenemos un frente y una temperatura más caliente, entonces. Y aquí tenemos la atmósfera, y aquí la MABL, que es la capa de mezcla atmosférica. En este caso, cuando estemos sobre la temperatura fría, tenemos una capa de mezcla atmosférica, una banda brillante que es estable, y no hay una que es desacoplada del océano. Pero cuando luego pasamos sobre la temperatura más caliente, tenemos una destabilización de la capa de mezcla atmosférica, que genera un mixing, un mixing más fuerte en la atmósfera. Se va a mezclar mucho más en la capa de mezcla, y esto va a inducir que la capa de mezcla, como se puede ver aquí, va a tener una altura más alta. Y va a mezclar vientos de la troposfera con vientos de aquí, y entonces tendremos una aumentación de viento, y anomalías de viento sobre un remolino, sobre un frente. ¿Se puede ver claramente en las situaciones? Lionel, disculpa, una consulta. Cuando hablas de más frío, más cálido, ¿eso es respecto a la temperatura del aire? No, del mar. Aquí tenemos el océano. Vale. Mira, por ejemplo, Disculpa, me refería a qué es más cálida o más caliente, ¿al mismo océano, a una media estándar, o sería más caliente respecto a la temperatura atmosférica en el punto? Respecto a un background, básicamente mira, tienes un ejemplo aquí, con observaciones de Ashizume 2012. Aquí tenemos la temperatura del mar, un perfil, aquí tenemos el oeste, un perfil del oeste al este, y podemos ver aquí claramente que tenemos una temperatura caliente aquí, y un frente, aquí estamos más frío, y luego estamos más calientes, ¿vale? Y luego aquí tenemos unas observaciones de radiosondes, de la temperatura de la atmósfera, perdona, y tenemos una estimación de la altura de la capa de mezcla aquí, porque se puede estimar con la temperatura. Y podemos ver exactamente el esquema que tenemos aquí, lo podemos ver aquí, tenemos una temperatura más fría aquí, luego tenemos al frente, y tenemos una capa de mezcla atmosférica que es más profunda, que es más alta. Claro, entonces, por lo que entiendo, ¿este efecto podría ser asimilable tanto en el ecuador como en los polos? Sí, claro. Este efecto puede pasar, sí, si tienes un frente, un frente incluso de suma de escala, este efecto puede ocurrir. Y luego tenemos el segundo mecanismo, que es un mecanismo de pressure adjustment, tenemos un ajuste de la presión atmosférica. Tenemos un esquema aquí de Pascuero 2020, aquí tenemos la temperatura de superficie del mar, tenemos un cold wake aquí, una lengua de agua fría, así que tenemos un frente de caliente, agua caliente, agua fría, agua caliente, y aquí tenemos la presión atmosférica. Sobre esta parte tendremos una presión baja, sobre esta parte también, pero a donde tenemos la temperatura fría, tendremos una presión atmosférica más alta, y esto va a generar una circulación que llamamos secondary circulation, una circulación secundaria, que va a ser como representado aquí, que va a generar una circulación de este tipo. Y esto va a generar anomalías de viento en la atmósfera, de viento a 10 metros o en la capa de mezcla. Así que estas anomalías que podemos ver en las observaciones, entre viento y temperatura, pueden ser debidas al primer mecanismo, al Dome-1-1-2 mixing, o a un ajuste de presión atmosférica a las temperaturas del mar. Entonces tenemos un impacto bastante importante sobre la atmósfera, se ha demostrado que puede influir hasta la tropósfera, que podemos ver impactos de remolinos, de frentes muy fuertes hasta la tropósfera, pero también se puede ver en las nubes y en las precipitaciones. Aquí, por ejemplo, tenemos un gráfico de desvío letal, que está sometido a GRL. Aquí tenemos el cambio relativo de la cobertura nubosa, en porcentaje, y aquí tenemos el Dome-1-1, es este gradient, básicamente el gradiente de temperatura, y podemos ver que cuando tenemos un gradiente de temperatura negativo, tenemos una respuesta de las nubes, tenemos menos nubes, una cobertura menos fuerte, menos intensa, y cuando tenemos un gradiente de temperatura negativo, tenemos más nubes, es decir, más nubes. Y esto, claro, tiene una respuesta, tiene un impacto directo sobre las precipitaciones, lo podemos ver aquí. Cuando tenemos más nubes, tenemos más precipitaciones, y menos nubes, menos precipitaciones, es decir, que estos gradientes de meso, submeso de escala, van a influir directamente sobre las nubes y sobre las precipitaciones. Esto, se me olvidó, esto es un caso para el mar Mediterráneo, pero teníamos que tener relaciones similares, por ejemplo, para Chile o para Gulf Stream o otras regiones en el mundo. Ahora, bueno, eso era para la respuesta atmosférica, pero también puede tener un impacto sobre el océano, porque hemos visto que, bueno, claro, va a cambiar, si cambian las precipitaciones, también va a cambiar el flujo de agua, con las precipitaciones, pero también puede tener un impacto directo sobre la dinámica oceánica. Aquí tenemos unas simulaciones de Maetal 2016, no es 2006, me equivoqué, hay dos simulaciones, una con un thermal feedback, es decir, que en este caso, si volvemos a la charla de antes, en este caso, no es cloco, pero el modelo oceánico envía al modelo atmosférico la temperatura. Y en la segunda simulación, el Smooth TFB, en este caso, como lo dije antes, el oasis va a suavizar la temperatura del mar, viendo por el modelo atmosférico, es decir, que el modelo atmosférico ya no va a ver la mesoescala en la temperatura del mar. Y esto es la respuesta oceánica, es el mapa promedio de la energía kinética para la simulación normal y para la simulación en donde hemos suavizado la temperatura. Vemos claramente que tenemos una reducción bastante fuerte de la energía kinética. Estas son las diferencias y hay, bueno, confirme que primero hay como un shift del pattern, es por eso que aquí somos más positivos, tenemos más energía al norte, pero tenemos una reducción bastante fuerte aquí de la energía kinética. Y luego podemos hacer un espectro de la energía kinética y hacer, dividir la simulación WIS con thermal feedback por la simulación 50 feedback, estimar el ratio. Y podemos ver claramente que en esta parte, aquí tenemos el wavelength, podemos ver que por debajo de unos 100, 200 kilómetros, tenemos una, el thermal feedback, básicamente va a inducir más, en la simulación con thermal feedback tendremos más energía. Y esto se explica por los flujos de calor, porque cuando ya no tenemos el thermal feedback, cambiamos el flujo, los flujos turbulentes, como hemos visto antes, la temperatura va a influir directamente sobre los flujos de calor. Y esto va a cambiar lo que llamamos la inestabilidad barroclínica, que se estima por las velocidades verticales, por la violencia, por la flotabilidad, que depende de los flujos de calor. Así que, esto ya lo hemos comprobado, puede ocurrir, no va a ocurrir en todo el mundo, puede ocurrir en unas regiones, depende del viento, depende de la dinámica y de muchos otros parámetros, pero el thermal feedback puede inducir una reducción de la, una alteración de la energía cinética. Y ahora, quería introducir dos términos que voy a utilizar. Primero, básicamente se trata del windwalk, es el trabajo del viento sobre el océano, sobre las corrientes. esto representa la transferencia de energía de la atmósfera hacia el océano o del océano hacia la atmósfera. Representa los cambios, los intercambios de energía mecánica. y se estima, hay dos tipos de windwalk. Primero, el windwalk promedio, promedio, que se estima así, todo, que es la tensión del viento por, por, la corriente, la intensidad de la, de la, de la corriente del océano. y luego, hay el, eddy windwalk, esa otra parte de windwalk, básicamente tenemos una, una parte promedia y una parte que es eddy para la, la mesoescala, que se estima como, como el producto entre las anomalías de mesoescala de, de la tensión del viento por las anomalías de mesoescala de las corrientes del océano. Y esto va a tener un papel muy importante para la dinámica oceánica, porque, por ejemplo, este término será el mayor input, el mayor aporte de energía de la atmósfera hacia el océano. Y este va a influir, como lo vamos a ver ahora, en el mean geostrófico de windwalk, va a influir directamente sobre la vida y la intensidad de la actividad de mesoescala. Bueno, con el tema del feedback, no hay un impacto, bueno, perdona, esto es una simulación acoplada para esta región, para, aquí tenemos el pooling de Benguela y la corriente de Agurás aquí, y es el promedio del mean edi windwalk de la parte edi. Bueno, básicamente, no se puede, no se puede ver muchas cosas, pero, para resumir, estas anomalías de viento que genera el tema feedback no van a influir directamente sobre los intercambios de energía entre el océano y la atmósfera. Es decir, que el tema feedback, a mesoescala, puede influir sobre la dinámica oceánica, sobre los remolinos, a través de los flujos de calor, pero no va a influir a través del momentum stress, a través del intercambio de energía mecánica. Pues, un par de conclusiones sobre el tema feedback a mesoescala. Primero, tenemos un efecto que podemos caracterizar como un top-bottom efecto. El tema feedback primero va a afectar la capa de mezcla atmosférica, el viento, y luego va a afectar el viento, luego, bueno, baja, y va a afectar el viento en la superficie y la tensión del viento. Hay dos mecanismos principales, el downward mixing momentum y el ajuste de la presión. El tema feedback tiene un impacto sobre la cobertura nubosa, las precipitaciones, el viento, la temperatura también, claro, y tiene un impacto directo sobre los heat flux, sobre los flujos de calor, en particular sobre los flujos de turbulentes, pero también sobre los flujos de short wave y long wave, porque si cambiamos la cobertura nubosa, también cambiaremos los flujos de short wave y long wave del sol. Y el TV desde un punto de vista dinámico del océano, el tema feedback puede tener un control parcial de corrientes de larga escala y también de la mesoescala, cambiando los flujos turbulentes. A su mesoescala no se sabe mucho, así que aún se pueden hacer muchos estudios utilizando, por ejemplo, croco y wolf para estudiar qué pasa a su mesoescala. Sabemos que tenemos también un impacto sobre los flujos de calor y todo esto, pero no sabemos cómo, no sabemos muy bien cómo reacciona el océano y las corrientes de su mesoescala. Pues ahora, ahora hablaré sobre el current feedback, sobre básicamente esa interacción mecánica entre el océano y la atmósfera. Es bastante fácil de entender esta influencia de las corrientes de superficie sobre el estrés, sobre la tensión del viento y sobre el viento y la atmósfera. En un modelo acopelado es muy fácil de tener en cuenta en la fórmula BERT cuando estimamos el estrés, la tensión del viento, en lugar de utilizar la velocidad del viento a 10 metros, utilizamos la velocidad relativa UA, el viento a 10 metros, menos UO, que es la intensidad de las corrientes de superficie. Esto se ha estudiado estudiado hace muchos años, pero sin modelo acoplado. Por ejemplo, no lo he puesto aquí, pero también había un artículo en 85 que decía que tendría que inducir una reducción de la actividad de mesoescalá. Pero luego, durante años, se ha ignorado esto porque pensábamos que si comparamos un viento a una corriente, el viento es mucho más fuerte que la corriente. Por ejemplo, tenemos un viento de 15 metros por segundo, una corriente de 0,5 metros por segundo o un metro. Así que, en general, pensábamos que no tendría un impacto muy fuerte y además no había modelos acoplados y tampoco no había muchos hace 10 años o 20 años. No teníamos muchos modelos capaces de generar mesoescala, así que ya faltaba energía y eso es más un zinc de energía, es una pérdida de energía, como lo vamos a ver. ¿Qué pasa exactamente? Esto es un dibujo que hice hace un par de años. Estamos en el hemisferio norte, tenemos un removino anticiclónico aquí que gira así y para simplificar todo, tenemos un viento uniforme que va hacia el sur, así, en verde. Cuando vamos a estimar la tensión del viento de manera muy sencilla, básicamente tenemos también en negro aquí una tensión del viento uniforme siempre igual. Así que tenemos un removino así con un viento y una tensión del viento uniforme y constante. Ahora vamos a estimar el edgy wind work, lo que presenté antes, es decir, el intercambio de energía entre el remolino y la atmósfera. En esta parte del remolino tenemos la corriente que va en la misma dirección que la tensión del viento, es decir, que toda la tensión por la corriente será positiva como lo he puesto aquí en rojo. Es decir, que tenemos un input, tenemos un aporte de energía de la atmósfera hacia el remolino. En la otra parte del remolino tenemos el opósito. La corriente va hacia el norte, la tensión va hacia el sur, el producto es negativo como lo he puesto aquí en azul. Pero cuando sumamos, cuando integramos todo sobre el remolino tenemos el azul más el rojo y tenemos básicamente un edgy wind work igual a cero. Es decir, que no hay un intercambio neto de energía mecánica, de momentum entre el océano, entre el remolino y la atmósfera. Esto es un caso cuando no tomamos en cuenta el current feedback, cuando estimamos en una formulación Burke el estrés solamente utilizando UA, la velocidad del viento. Luego, por ejemplo, estamos en un modelo forzado, así que el viento no se ajusta para al océano y vamos a forzar nuestro modelo utilizando el viento relativo, el UA menos UO. ¿Qué va a pasar? Pues aquí tenemos lo mismo con las flechas verdes, tenemos el viento que es prescrito, no se puede ajustar, está dado así con los ficheros, pero cuando estimaremos la tensión del viento en negro, tendremos un, de este lado tendremos un viento relativo más débil que el viento total, es decir, que tenemos una reducción de la tensión del viento y eso significa para el Edwin Work que tendremos menos aporte de energía desde la atmósfera hacia el océano, así que tenemos un rojo un poco más débil aquí. Pero del otro lado, el viento relativo es más intenso que el viento absoluto, porque UA menos UO es más grande que UA y entonces cuando hacemos el producto del Edwin Work tendremos una fuente de energía, una transferencia de energía más fuerte desde el remolino hacia la atmósfera. Cuando integramos sobre todo el remolino, claro, tenemos algo negativo, es decir, que el océano, el remolino, da la energía a la atmósfera. En un modelo acoplado y en la vida real, el viento se puede ajustar, no es un viento prescrito, se puede cambiar. Así que va a pasar esto, básicamente es la misma historia, pero como se puede ver aquí, el viento se puede ajustar, es decir, que cuando tenemos menos estrés, tenemos menos fricción y el viento puede acelerar. Así que tendremos una reenergización parcial, solamente parcial, pero tendremos un par de reenergización del Viento del Edwin con la respuesta del viento. Del otro lado, de este lado, tendremos más estrés, es decir, que para el viento es más fricción, más rugosidad, si se podría decir, y tendremos una reducción ligera del estrés del viento, aquí, si lo comparamos a aquí. Entonces, el producto para el Edwin tenemos menos influencia de energía, pero si integramos toda la energía sobre el remolino, tendremos una pérdida de energía para el océano. ¿Qué significa esto? Significa que en un modelo forzado, salvo si tenemos una parametrización, y ahora tenemos, en Croco hay un ACPP-DEF para activar una parametrización de esta respuesta del viento, pero si no, necesitamos un modelo acoplado para tener la respuesta del viento y el intercambio correcto entre el océano y la atmósfera. ¿Y por qué esto? Os lo voy a enseñar aquí. Bueno, primero, voy a enseñar esto. No, bueno, ya lo enseñaré luego. Esto ya, ya vemos luego que este término para el balance de energía de un remolino es muy importante. Ahora os voy a enseñar esto, esto del viento relativo, al final, no es algo que hemos inventado en los modelos numéricos, es algo que se puede observar. Por ejemplo, aquí tenemos el Gulf Stream y esto es el curl, el rotacional de la tensión del viento observado con satélites. Lo que podemos ver claramente es que sobre el Gulf Stream que podemos ver claramente aquí, tenemos un rotacional positivo y el background es negativo, pero el Gulf Stream va a inducir una anomalía de estrés negativo que se va a añadir al estrés normal y entonces tendremos este curl bastante fuerte. Esto está directamente debido a la presencia de la corriente del Gulf Stream. en un modelo acoplado pero sin el current feedback utilizamos solamente el viento absoluto. Bueno, podemos ver aquí que tenemos algo positivo pero no está bien ubicado. si lo miras bien, está más cercano de la costa, está más aquí, así que no está bien puesto y esto es la respuesta de la atmósfera al termal feedback pero no está coherente con las corrientes y cuando acoplamos la temperatura y las corrientes podemos ver que tenemos ahora este rotacional positivo con negativo aquí y luego un otro positivo que se puede ver un poquito en las observaciones pero luego con Quiscat con el satélite no se puede mirar bien cerca de la costa por varias razones. Así que el corriente promedio tiene una asignatura bastante fuerte sobre la tensión del viento incluso en las observaciones así que es algo que queremos representar correctamente en nuestro modelo para tener un buen flujo de energía entre el océano y la atmósfera. Esto se puede hemos definido coeficientes de acoplamiento básicamente es como una correlación entre la tensión del viento y las corrientes. En una simulación sin 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 feedback solamente con thermal feedback pero utilizamos el viento absoluto para estimar la tensión del viento aquí es la respuesta mesoescala hemos filtrado espacialmente las corrientes y la tensión del viento podemos ver que no tenemos una relación entre las anomalías del estrés aquí y las corrientes aquí. Básicamente tenemos un coeficiente de cero porque no hay una relación entre los dos términos. Pero en la simulación y en las observaciones también de hecho en una simulación acoplada con crunch feedback podemos ver esto al lugar de tener cero que sería blanco aquí no lo he puesto pero sería más o menos blanco podemos ver que tenemos algo negativo que tenemos lo que llamamos esto un coeficiente de acoplamiento entre las corrientes y la tensión del viento y podemos ver que por ejemplo es bastante fuerte aquí en Gulfstream bastante fuerte también aquí cerca de Chile y esto que es al final esto se puede interpretar como una eficaz eficaz de acoplamiento lo más negativo será esto lo más probable tendremos una transferencia de energía fuerte entre el océano y la atmósfera por ejemplo aquí en el Gulfstream si tenemos una actividad de mesoescala bastante fuerte y la tenemos 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 una transferencia de energía muy fuerte desde el océano hacia la atmósfera y también podemos ver este también para el viento como lo enseñé antes en el dibujo en el cartoon el viento se va a ajustar al estrés entonces hemos visto que era un ajuste que va a poner más energía en el océano así que tenemos una correlación positiva entre las corrientes y el viento y lo podemos ver aquí y esto va a reenergizar parcialmente el océano así que estas fuentes de energías estas transferencias de energías se puede también medir se puede por ejemplo con los satélites aquí para la corriente de aguras el edwin work observado por quizcat y aviso se puede ver claramente que tenemos una fuente de energía muy fuerte aquí donde tenemos más meso escala esto ya lo enseñé antes es 5 en feedback pero usando el viento absoluto 5 en feedback y aquí una simulación con el feedback y podemos ver que representamos de mejor forma las fuentes de energía es bastante difícil comparar directamente cuantitivamente la LED wind work porque en las observaciones tenemos muchas errores y es bastante suavizado así que pero bueno enseña que por lo menos hay fuentes de energía que podemos representar en un modelo acoplado y se puede usar para África del Sur pero también para todo el mundo y podemos ver claramente que adónde tenemos más energía de mesoescala tenemos más transferencia de energía del océano y atmósfera y esto será muy importante para el balance de energía de mesoescala de los remolinos porque va a inducir una reducción muy fuerte de la actividad de mesoescala aquí he puesto los efectos principales tenemos dos principales efectos un efecto a gran escala va a disminuir las corrientes de grande escala ¿por qué? porque el current feedback va a disminuir el aporte de energía el min-win-work lo va a disminuir también y esto va a inducir un slowdown una reducción de las corrientes de gran escala como de del Gulfstream por ejemplo pero también de todos los giros induce transferencia de energía de las corrientes de mesoescala hacia la atmósfera y esto lo enseño aquí va a inducir una reducción muy fuerte de la actividad de mesoescala se puede ver aquí por ejemplo para la California tenemos aquí una simulación sin current feedback de 5 años hemos estimado la EKE la actividad de mesoescala y lo hemos promediado sobre hemos hecho el promedio sobre los 5 años podemos ver aquí que tenemos bastante realista tenemos bastante energía acerca de la costa y en estas regiones y disminuye a lo largo de la costa es una simulación con current feedback pero sin respuesta atmosférica es decir que vamos a forzar croco aquí con 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 un viento derribado de Wolf pero no hay acoplamiento es solamente forzar el modelo oceánico y utilizamos el viento relativo en la fórmula Berg para estimar la tensión del viento y podemos ver que tenemos una reducción drástica de la EKE de 55% esto luego lo podemos comparar a viso y observaciones podemos ver que también influye sobre la duración de vida de los remolinos y sobre las características generales de los remolinos y son más realistas cuando tomamos en cuenta la respuesta atmosférica en este caso estamos acoplamos Wolf y Croco y podemos ver que seguimos teniendo una reducción de la EKE de 40% que es bastante fuerte también pero de este caso a este caso tomamos en cuenta el ajuste del viento y tenemos una renalización parcial del océano por el viento por la respuesta del viento pero en neto seguimos teniendo una reducción de la EKE esto será bastante importante también tiene influencia sobre biología sobre porque los remolinos van a inducir menos productividad y cuando cambiamos la energía cinética también cambiaremos el impacto de los remolinos sobre otros términos como los de biogioquímica y también hemos demostrado que tiene un control bastante fuerte sobre las corrientes de borde oeste como el govstream o el agulascurrent si la corriente de agulasc lo enseño aquí aquí pues tenemos el govstream aquí en verde en las observaciones en aviso y en negro aquí tenemos una simulación sin corrent feedback acoplarla con el feedback pero no tenemos en cuenta el viento relativo pero si no hay viento absoluto hay dos sesgos principales primero podemos ver que aquí aquí tenemos un punto y aquí tenemos una pdf una probability identity function de la sea level anomaly de las anomalías del mar y podemos ver que en las observaciones en verde tenemos un solo modo de separación del govstream siempre se separa de más o menos hay una pequeña variabilidad pero básicamente hay un modo se separa siempre de la misma manera pero en la simulación con 5 en feedback tenemos un modo tenemos dos modos tenemos una separación bimodal a veces se va a separar más así más al sur y a veces más al norte y el otro sesgo es más bien aquí lo que llamamos post separación tenemos un pas del govstream que es demasiado amplio demasiado ancho comparado a las observaciones también si comparamos la energía cinética a los drifters podemos ver sabemos que tenemos una sobreestimación de la actividad de mesoescala en una simulación con current feedback si la comparamos a los drifters ahora tenemos una actividad de mesoescala mucho más realista pero sobre todo podemos ver que tenemos un pas del govstream que es mucho más realista ya no tenemos esta separación aquí y tenemos solamente el sesgo de la separación y tenemos solamente un modo de separación y post separación de govstream podemos ver que tenemos un un pas de govstream mucho más realista y de ancho realista ¿qué pasó? pues aquí primero el primer efecto es una disminución de la de la EKE de la intensidad de la actividad de mesoescala y esto va a influir sobre las corrientes de más grande escala con lo que llamamos el Edimin Flow Interaction las interacciones entre los remolinos y las corrientes de gran escala y podemos estimar flujos de energía entre las escalas es lo que dice aquí aquí básicamente tenemos mesoescala aquí tenemos gran escala y cuando tenemos algo negativo significa que tenemos un flujo de energía de los remolinos a las corrientes de gran escala significa que aquí los remolinos van a tener una influencia bastante fuerte sobre la corriente de gran escala en este caso sobre algunas currents pero tenemos lo mismo para GovStream y aquí representado bueno esto primero es suavizado como aviso porque aviso es bastante suave pero básicamente hemos reproducido las observaciones con el modelo y hemos estimado estos flujos de energía entre mesoescala y gran escala y podemos ver que en la simulación 5 en feedback tenemos una sobreestimación de la cascala inversa de energía es decir que los remolinos tenemos demasiada energía en la mesoescala y entonces la mesoescala va a entregar va a enviar demasiada energía hacia las corrientes de gran escala y es por eso que tenemos esta separación un poco cutre aquí y un pass de GovStream demasiado ancho básicamente lo que pasa es que tenemos remolinos que están advectados aquí se van a separar y luego se van a buscar la vida aquí dando energía al GovStream y esto va a hacer que el GovStream es demasiado meandering va a hacer demasiado movimiento así y va a tener una separación que no es realista y una post-separación demasiado variable también podemos ver un impacto similar sobre la corriente de borde oeste de Somalia básicamente tenemos un efecto similar tenemos una reducción del JET de la corriente de Somalia pues para concluir unos tech hot message para el current feedback antes habíamos visto que el thermal feedback tenía un top bottom effect primero afectaba la capa de mezcla atmosférica el viento y el estrés pues para el current feedback primero afecta el estrés y luego el efecto sube primero la tensión del viento y luego el viento y esto luego puede afectar otras variables el current feedback tiene un papel muy importante para determinar los intercambios de energía entre la atmósfera y el océano pero también entre las escalas oceánicas hemos visto que disminuye la actividad de mesoescala porque induce transferencia de energía hacia la atmósfera pero también va a reducir la cascada universal de energía y puede tener un control bastante fuerte sobre corriente de gran escala como hay y otros corrientes así que es algo que queremos tener en cuenta en modelos de alta resolución porque si no tendremos una sobreestimación de la actividad de mesoescala y esto tiene impactos sobre biogeoquímica sobre corriente de gran escala y también sobre la atmósfera por ejemplo puede influir indirectamente sobre las precipitaciones en algunas currents podemos cambiar las características de las masas de aguas y entonces cambiamos el tema de feedback y podemos cambiar la atmósfera un par de referencias y bueno es lo mismo que antes se puede encontrar la documentación de Croco en esta página y más adelante esta tarde habrá tutoriales para copiar a Croco en la parte térmica y mecánica estas dos partes y ya está gracias muchas gracias Lionel preguntas una pregunta disculpa dime casi en la última parte mencionaste la transferencia de energía de los remolinos a la gran escala ¿verdad? casi último casi último entender entonces que la conversión de la energía baroclínica es es el principal es lo que se modifica principal cuando haces un acoplado no no bueno depende de qué hablas el impacto principal para los años será sobre la inestabilidad baroclínica pero si hablas del current feedback el impacto principal sobre el EDWINWALK es decir básicamente si haces un balance simplificado de la EKE tendrás perdón tendrás la inestabilidad baroclínica barotrópica y el EDWINWALK pero la reducción de la EKE se hace principalmente por el EDWINWALK por estas fuentes de energía que enseño aquí ok muchas gracias a ti otra pregunta leonel te habla David Correa hola si hola este leonel aunque ya habías hablado en la sesión anterior acerca de los tiempos de acoplamiento entre WARF y el modelo croco quería confirmar que tú sugerías o recomendabas que el acoplamiento sea por intervalos de tiempo de una hora me imagino que es por el tiempo por el tema de que si el acoplamiento se realiza en intervalos más pequeños ingresa mucha más energía de la parte hemoférica a la parte del océano pero también ustedes han cuantificado cuánto cuánta de energía o de alteración se produciría en la parte marina por al ingresar por intervalos de 10 minutos o 15 minutos quizás esto no si si ahora aquí hablamos de meso escala así que básicamente no va si acoplas cada 10 minutos o cada hora no cambiará estos flujos de energía pero no es no es recomendable acoplar cada 5 10 minutos porque la fórmula no está hecha para tratar de estas escalas temporales es más bien por eso pero para resolver estas fuentes de energía cada hora basta y si bajas bastaría pero no es recomendable por otras razones ¿entiendes? si me imaginé ok muchas gracias pero si luego bajas la frecuencia de acoplamiento si lo bajas a cada 3 o cada 6 horas o cada día ahora eso sí que podrías perder un par de informaciones porque quieres resolver el ciclo diurno de la atmósfera por ejemplo entre otras cosas tempestad también y otros fenómenos atmosféricos claro y una segunda pregunta ¿qué diferencias podrían haber entre digamos entre acoplar este croco y el warf y tener quizás este croco más un viento espacial no necesariamente el modelo sino digamos los mapas de promedio cada una hora ¿qué pasaría si nada más ingresamos los datos de vientos cada una hora no como datos del modelo sino como datos a una mayor resolución nada más han notado diferencias significativas ahí no estoy seguro de entender lo que quiere decir ya es conviene pues me puedes decir otra vez qué tanta diferencia podría haber entre correr croco y warf acoplado y correr croco nada más con información cada hora con el ciclo diurno digamos sería forzar croco por los vientos de warf con los vientos de warf sí pero cada hora pues si lo haces cada hora estarías en este en este caso es decir que no tienes porque el problema es que sabes el océano es caótico así que el remolino que has visto warf cuando fuerzas un otro cuando fuerzas un modelo océanico el remolino de tu modelo forzado no será al mismo tiempo y en la misma y en el mismo lugar es decir que sería no tendrías la respuesta atmosférica a tu remolino ok sí gracias pero luego se puede hacer con una parametrización pero sin parametrización del ajuste del viento tendrías una sobreestimación del efecto ok gracias leonel interesante hola hola leonel buenas yo tengo una duda dime si es que este tipo de feedback tiene alguna limitante respecto a los tiempos de la resolución temporal interna que están corriendo los modelos tanto el atmosférico y el océanico y otra pregunta relacionada quizá un poco a lo que se vio antes y relacionado el mismo DT al intervalo de tiempo que estamos corriendo el modelo si la limitante en ese caso para la estabilidad es el DT del océano o el DT atmosférico o ambos cada uno por su cuenta o en conjunto cada uno por su cuenta es decir que la atmósfera tiene que estar estable tiene que tener un paso de tiempo para correr para no hacer un blow up y hay croco también y luego para definir tus clouds por ejemplo si tienes una resolución del océano bastante baja podrías imaginar tener un paso de tiempo más alto que cada hora podrías correr por ejemplo podrías tener dos horas así que el paso de tiempo y la frecuencia de acoplamiento tiene que ser divisible por el paso de tiempo del océano y de la atmósfera por ejemplo si en atmósfera tenemos cada diez minutos no 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 podrías poner cada no perdón por ejemplo no podrías correr la atmósfera con un paso de tiempo de diecisiete segundos porque luego ya no podrías llegar justo a tres mil seiscientos segundos para acoplar ¿entiendes? y lo mismo para el océano es decir que la frecuencia de acoplamiento tiene que ser un múltiple del paso de tiempo del océano y de la atmósfera de ambos claro entiendo mi duda también está relacionada a que estos remolinos también tienen según su dimensión van a tener un tiempo para para ejercer este efecto tanto de intercambio océano a atmósfera entonces claro si yo pongo un DT muy grande quizás para ambos el modelo atmosférico y el modelo océano quizás no voy a recuperar o no voy a capturar bien este feedback ¿existe alguna relación entre eso? Sí, pero en general si esto no te pasará porque si utilizas un paso de tiempo demasiado alto el modelo hará un web y se separará así que entrenar las escalas físicas por ejemplo para estas fuentes de energía son días semanas meses y tu paso de tiempo es mucho más débil si luego utilizas un paso de tiempo demasiado alto de todas formas el modelo separará perfecto gracias bueno muchas gracias bien bien ¡Gracias!